Bueno, lo primero es que un voluntario se va a quedar aquí, que va a ser Sergio. Tienes que elegir tres sitios que van a ser las trepas que tienen que tocar por tu compañero. Así que decide tres sitios de... ¿A qué rincón? ¿La colchoneta aquella? ¿Y la puerta? ¿Está claro? ¿La puerta no? ¿La puerta adentro? No, la portería. ¿La portería? ¿La colchoneta de aquí? La colchoneta y aquella esquina. Y aquella esquina. Entonces, él cuenta hasta 10. Él contará, pegados hasta 10. Y vosotros, en el tiempo que él está de espalda apuntando, tenéis que ir tocando. Cuando él se da la vuelta, no os puede ver en ningún momento. Si os veis, él cuenta, pues hace chico. Si os veis, os pilláis y os elimináis. ¿La tenéis que esconder de alguna manera? No tiene que arreglar. Tiene que decir... Pablo, pillado. Pero no puede moverse. No. Ahí. Es para ahí. ¿Tiene que ir con él? Ahí no me lo voy. Es para mí. La base la tenéis que tocar. ¿Por qué es una base? A porquería hay... ¿Tiene que tocar toda una? Cada una va a tres pasos. El primero que ha toque, si os has visto, tiene que ir a tocar la pared. ¿Un teléfono? ¿Por qué vas a empezar con azúcar? De que queráis. ¿Fuera? ¿Qué? Cuenta. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver si lo he visto todo. ¿Lo he visto todo? Pablo fuera. Me cuesta más de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, pero lo he visto más de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Me mató a ver miedo. ¡Pablo fuera! ¡Pablo fuera! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. ¡Pablo fuera! ¡Pablo fuera! Rafa, te veo. Y hace cita te veo a listo. Pues es que no se elimina. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. ¡Visto! ¡Pina! ¡Pina! ¡Pablo, que te veo! ¡Pablo, que te veo! ¡Alfonso, te he visto también! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. ¡Pablo! Y Salva también. ¡Pablo y Salva! ¡Pablo! 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 ¡Pablo, que te estoy viendo! ¡Que te he sacado! ¡Voy a tener. ¡Pablo! ¡Pablo! No, 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 no. No, no, no.